¿Cómo está el ambiente? Buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente previo al partido de la PAS? De 1.600 metros con un pasado que no es bueno para ustedes en el último partido de la eliminatoria. ¿Cómo está el ambiente en Camarín, previo al viaje? Bueno, el ambiente es con un poco de ansiedad por el arranque de una nueva etapa, de un nuevo proceso de eliminatorias. Creo que arrancamos aparte contra un rival que se hace fuerte en casa, por cosas que ya todos sabemos. Pero bueno, con ganas de poder conseguir lo que hasta ahora le ha sido difícil a Uruguay, que es una victoria aquí jugando de visitante en Bolivia. Bueno, estamos esperanzados y con muchas ganas de poder conseguirlo porque es importante poder arrancar ganando. ¿Cómo toman el tema de altura que dice? Bueno, desde acá nosotros, o por lo menos lo que llega es que ese tema es complicado. ¿Cómo lo toman este jugador? Bueno, nosotros sabemos que seguro es una adversidad para nosotros. Siempre lo fue, pero no solo a nuestra selección, sino a todas las selecciones que vienen a jugar acá. Y nosotros lo tomamos como un gran partido, como dice mi compañero, es el primero de la eliminatoria de una nueva etapa. Y sin duda que seguro va a ser muy difícil por las adversidades y porque sabemos todo lo que eso significa. Y vamos a intentar de todas las maneras, buscar la manera para sacar un resultado positivo. ¿Cómo está el equipo tomando en cuenta que recién once le sumaron ayer, solo un día y medio se puede decir de trabajo, ¿cómo llegan para este primer partido? No, la eliminatoria es algo que le presenta esa dificultad a todas las selecciones. Por suerte, este grupo tiene una memoria de un conocimiento de hace años. Por suerte, el proceso viene ya hace muchos años y las caras más o menos, si bien se han ido sumando compañeros, hay conocimiento entre nosotros y eso ayuda para este tipo de torneos en los que nos encontramos como vos decís, dos o tres días antes de los partidos. Entonces, tratamos de trabajar sobre eso, sí agregarle detalles que cada partido tiene diferente al otro, como este, que además de la altura también hay un equipo que juega el fútbol, que Bolivia, que va a presentar lo suyo. Y bueno, sabemos sí que tenemos que hacer un partido inteligente y en eso estamos trabajando estas horas para ver cómo llevar adelante de la mejor manera las dificultades que presenta jugar en La Paz, pero también pensando en lo futbolístico no podemos pensar solamente en la altura porque además no suma un desgaste mental importante. Hay que saberlo que va a ser así, que va a ser un partido en el que se va a sufrir, pero tenemos que estar preparados para eso y no olvidarnos de jugar en el fútbol. Tacho, lo que le voy a pedir es un poco más de silencio porque si no, no nos podemos escuchar. No tenemos audio, pero en la sala es chica, o sea, se debería escuchar bien. Les pido por favor que pongan el celular en silencioso y que hablen lo menos posible. ¿Qué conocen de Bolivia, esta nueva selección nacional que tendrá ustedes a Bolivia el día de mañana? No, sabemos que es una selección que también se está formando, que tiene, bueno, sin duda van a intentar proponer sus mejores almas para jugar aquí. Sabemos que tienen su potencial, que aprovechan mucho la situación de jugar de local y hacer efectivo todo lo que eso genera. Y bueno, nosotros intentaremos contrarrestar todas esas cosas, intentaremos observarlos bien, mirar muchos videos e intentar contrarrestar todo eso, lo que tienen, que seguro van a aprovecharlo muy bien y tienen jugadores seguro que muy experientes a la hora de jugar en la altura. Álvaro, buenas tardes, Pedro Aurea de Noticias Cuarta, estamos en vivo para todos, a Bolivia te saluda. El hecho de partir mañana a mediodía, 12.30, rumbo al partido cuatro horas antes, ¿para ustedes es beneficioso por el tema de lo que han estado hablando en la previa a este partido de contrarrestar los efectos de la altura? ¿Y qué se piensa en este arranque de eliminatorias? Bueno, sí, esperamos eso, que sea beneficioso. Es algo que todavía no hemos hecho, hemos llegado algunos días antes, después también hemos llegado en la mañana del partido, almorzar y después ir a jugar. Ahora estamos confiando en que esto sea lo mejor, de llegar inmediatamente para jugar. Y bueno, vamos a ver si nos da resultado, también va a depender mucho de lo que hagamos nosotros en la cancha. Tenemos que estar muy concentrados, sobre todo también en los primeros minutos de los tiempos, que bueno, si te pasa como en la eliminatoria pasada, que recibimos goles muy rápido, después se hace muy difícil porque salir a buscarlo con las dificultades que hay, se complica mucho. Entonces hay que partir desde el orden, desde el cero en el arco nuestro, para después intentar ganar el partido, que es lo que queremos. Por lo que, por el recambio forzado en nuestra selección y por lo que se cumplen a nivel mundial, ¿son favoritos en ustedes en este partido? No, mirá, la verdad que seguro que para nosotros es un partido muy difícil. No sé si, yo creo que no, no se trata de ser favoritos o no. Siempre tenemos, bueno, eso es solamente, eso es la cabeza que venía a jugar acá. Siempre es muy complicado para la selección de Uruguay. Y, bueno, estamos intentando y trabajando para intentar hacer el mejor partido posible, sabiendo que es muy duro, por todo lo que estábamos diciendo antes y porque Bolívar es una selección que saca mucha ventaja en lo que es jugar acá en la altura. Nosotros, como te decía antes, somos conscientes de eso, pero sabemos que va a ser muy difícil, que tenemos que trabajar muy bien el partido, estamos muy concentrados y sobre todo, como decía mi compañero, no, es que intentamos recibir goles, ¿no? Temprano. Álvaro, ¿cuánto puede afectar el no tener la presencia del técnico de Oscar Huachín Cruz Tavares ahí cerca de ustedes, quien hace la lectura del partido afuera del campo de juego? ¿Cuánto puede, cómo se le va a dar la vuelta a eso? No, creo que la idea del maestro la tenemos todos bastante clara. Y bueno, estas horas también sirven para ya llegar al partido con todos nosotros sabiendo lo que se pretende. Seguramente va a estar el Cerso Tero, con el cual también los jugadores tenemos un gran entendimiento. Y la idea de lo que se quiere Uruguay la vamos a tener dentro de la cancha. Obviamente sería bueno tener al maestro ahí desde la cancha por alguna corrección, pero no es tampoco un técnico que está durante el partido dando demasiadas indicaciones, salvo alguna corrección que la va a poder hacer también tranquilamente Celso Otero. Así que no es algo que pienso nos pueda perjudicar. Va a ser importante cuando llegue la hora del partido tener las cosas bien claras nosotros de lo que se pretende, como te digo, y bueno, llevarlas a cabo de la mejor manera. Cristian, no tenés antecedentes de haber jugado juntos con Abel de arranque en un partido. Ayer entrenaron de esa manera, todavía el técnico no ha confirmado al equipo, pero es una posibilidad. ¿Qué tipo de trabajo tiene que hacer un delantero en un partido de estos en la altura de La Paz donde lo primero es defender y se piensa muy poco muchas veces en atacar? Sí, bueno, primero, como decimos, puede ser una posibilidad, todavía el maestro no lo ha confirmado, pero está claro que, bueno, tenemos que hacer un trabajo, en caso de que nos toque a nosotros, un trabajo táctico importante para el equipo, intentar ayudar a colaborar, a recuperar la pelota y no dejarle espacio, sobre todo en la zona del medio para que no puedan entrar por ahí. También a la hora de tener la pelota e intentar darle salida al equipo y, bueno, y usar todas las características que podemos tener nosotros, que es intentar hacer la pelota o no perder la falta, intentar jugar el balón parado, la pelota parada, y ser eficientes y, bueno, buscar la manera para que el equipo pueda encontrar a lo mejor en nosotros un desahogo. ¿Alguna pregunta más? Si te dieran a elegir, antes del partido, ¿Pirmarías el empate y no jugar el partido? Y viendo los antecedentes, quizás uno diría que sí, pero la verdad es que estoy confiado en lo que podamos hacer junto a mis compañeros para poder arrancar con los tres puntos, porque, bueno, nos espera también luego otro rival difícil como es Colombia, así que no resigno la posibilidad de llevarnos los tres puntos. Creo que es una linda oportunidad que tenemos para ganar aquí en la altura, que es algo que Uruguay todavía no ha hecho y arrancar bien la eliminatoria. Creo que llegamos todos bien y con mucha confianza en que lo podamos hacer. Después el partido lo dirá, pero en la previa no me quitaría la posibilidad de ir a buscar por el partido, así que no lo firmaría. Muchas gracias.